El diablo a punto de salir señoras y señores El diablo en los cajones El diablo a punto de pedir puerta Ahí dice puerta y échale Échale El diablo B تم дома Aburrese Déjalo Échale El diablo Ahí está El diablo Ahí está, el diablo Dégalo que juegue todo Dejen que juegue todo el centro Ahí está Déjenlo que juegue Ahora sí, ahora sí Échenle la fuga El diablo El diablo de Ceballa Deserréate, diablo Deserréate Así jálele muchachos Al centro, al centro Jálele, ayúdale Al centro, ahí está Ahí está Un profesional El diablo, el diablo